es un nuevo vídeo y acá pasar a mostrarle lo que entró a la colección VHS de chiquitita salió este autito de plástico inflado lantex espectacular muy bueno y salió este caballito ahí va el palito este unicornio así que salieron estas tres cositas que se van a la colección así que bueno gente no se olviden de suscribirse de dar like de comentar de apretar la campanita para que aparezca los nuevos vídeos seguimos con más vídeos retros más vivos más cositas que van entrando si vienen muchas más así que bueno les mando un fuerte abrazo espero que les guste el vídeo suscríbanse si no están suscritos les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un nuevo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!